Solca Guayaquil presenta Más Salud, Menos Cáncer. Gracias a Móvil Hospital. Móvil Hospital especializada en la comercialización de mobiliaria clínico-farmacéutico, equipos y dispositivos. Trae al país innovación que transforma. Con el CARDEX Vertical, revolución en la automatización de la logística farmacéutica hospitalaria. Contamos con equipos de vanguardia para equipar clínicas móviles e instituciones hospitalarias y la experiencia del grupo humano para garantizar un control preciso y entregas eficientes. Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. Bienvenidos una vez más a Más Salud, Menos Cáncer. Este espacio de Solca Guayaquil que realmente está aportando en la salud y demostrándonos que existe una esperanza maravillosa de vida y que está a nuestro alcance. Hemos compartido con ustedes a través de Canal 14 de Stream TV Cable, Canal 14 CNT, Canal 14 514 de Claro TV y también a través de www.oneplus.tv. Recuerden que todas las inquietudes que ustedes tengan pueden hacernos llegar, seguirnos en nuestras redes sociales, contarnos de qué quieren que hablemos porque la idea es compartir con ustedes lo que ustedes quieren saber. Nos acompaña hoy la doctora Carolina Charamelo, ex coordinadora del área de radioterapia de Solca Guayaquil. Bienvenida doctora, qué placer tenerla aquí. Muchas gracias, muchas gracias por estar con ustedes. La verdad que es un placer poder compartirles y hacer conocer la especialidad que hacemos. Y encantada y espero poder resolver muchas dudas de gente que no conoce lo que es la radioterapia y un poco el objetivo es que les llegue esta información, que les sea muy útil y que si tienen alguna inquietud no los van a saber para poder responder las preguntas. Primero quiero comenzar con una anécdota, tuve una persona muy llegada a mí que tuvo que recibir radioterapia y así conocí a la doctora Charamelo, es impresionante, las diocidencias digo yo. Y más allá de toda la explicación técnica que hoy también va a compartir con ustedes en Más Salud Menos Cáncer, quiero contarles porque nunca olvidaré toda esa contención y todo ese cariño que nos diste en aquella primera cita. Así que eternamente agradecida con su voz de Kili y con usted doctora. Ok, muchas gracias, la verdad que los recuerdos siempre nos alimentan y nos animan a seguir adelante. Tal cual. Así que ese es el componente plus que le vamos a poner a nuestro servicio que es la calidad humana. ¿Qué es la radioterapia y cuándo se aplica? Bueno, algo que es importante de la radioterapia es un tratamiento local. Siempre a mis pacientes les explico que el tratamiento oncológico tiene tres pilares fundamentales. Una es la quimioterapia, la otra es la radioterapia y la otra es la cirugía. La grande diferencia de estas tres especialidades que son pilares para los tratamientos es que la radioterapia y la cirugía son tratamientos locales que van a hacer efecto donde lo ponemos. En cambio la quimio es un tratamiento sistémico, va a llegar por todos lados. Así lo administremos bioral o así lo administremos endovenoso o intramuscular. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que nos corresponde en lo que es la radioterapia, la radioterapia es una especialidad por ahí con poca accesibilidad actualmente, pero es alguna realidad que la vamos a cambiar y que al final voy a concluir con eso, con la realidad de Solca hoy. La radioterapia como tratamiento local tenemos que entender que utilizamos una herramienta que es invisible. No se ve, no se siente, no se huele, no genera dolor. Entonces, cuando uno trabaja con una herramienta invisible, lo que tenemos que hacer es valernos de mucha tecnología para poder precisar la dirección donde vamos a depositar esa radiación sin dañar lo que tenemos próximo, como son los órganos de riesgo, a lo que llamamos nosotros. Entonces, la radioterapia es un tratamiento que muchas veces van a estar dentro de los planes de tratamiento que hacemos a los pacientes según el tipo histológico, según la localización del tumor, según cada paciente. Los tratamientos de radioterapia tienen una particularidad. Son tratamientos 100% personalizados para cada paciente. Como es local, necesito diseñarlo exclusivamente donde él lo necesita. Una vez que comprendemos que la radioterapia se recibe pero no se emite, esto es muy importante porque a veces confundimos lo que es medicina nuclear con radioterapia. Medicina nuclear es esa radiación que a veces hay que estar aislado. La radioterapia no. La radioterapia se recibe y no se emite. Por lo cual, la persona que recibe radioterapia en todos los contextos puede hacer vida relativamente normal a nivel social. Puede estar con sus niños, con sus hijos, puede estar con embarazadas, puede dormir con un niño. No genera ningún riesgo para las personas que trabajan sobre él. No le bajan las defensas como la quimio. A ver, dependiendo de las localizaciones, sí. Y eso lo personalizamos a cada paciente y hacemos un seguimiento estrecho según cada paciente. Ok. Entonces, la radioterapia también es un tratamiento que tiene sus toxicidades y según las localizaciones hay que hacer los seguimientos correspondientes. Pero, continuando un poco con lo que es la radioterapia, entender que es un tratamiento 100% personalizado. Y al decir esto, quiere decir que yo tengo que diseñar un tratamiento para cada uno de los pacientes. Ok. Entonces, es un proceso el preparar el tratamiento de la radioterapia. El primer proceso, yo digo que tiene cuatro pasos fundamentales. Primero, es hacer una buena historia clínica, conocer el paciente en la profundidad. Eso es extremadamente importante. Creo que el clic que hagamos con el paciente en ese momento es importantísimo. Porque en la radioterapia son tratamientos largos. No, generalmente demoramos mes, mes y medio en tratar todas las sesiones que planifiquemos. Entonces, necesitamos un buen feedback. Siempre les digo a los pacientes que uno puede hacer lo mejor, pero necesitamos de la colaboración del paciente. Ok. Y parte de la colaboración va en que él tiene que entender lo que estamos haciendo. Tiene que saber cuáles son los riesgos. ¿Cuál es su colaboración? Por ejemplo, en un paciente con radioterapia a nivel pélvico, necesito llenar vejiga. Entonces, esa preparación va a depender 100% del paciente. Y eso es importante para que a futuro nosotros no tengamos toxicidad a nivel de ese órgano de riesgo, que es la vejiga en este caso a nivel pélvico. Entonces, una vez que nosotros analizamos la historia clínica, el siguiente paso es hacer una simulación. ¿Qué es una simulación? Yo siempre digo que es una piedra angular, porque a partir de esa simulación, que es hacer una tomografía en el posicionamiento de la radioterapia, ese día no te voy a tratar. Solamente te voy a posicionar cómo vas a estar en la máquina de tratamiento. Recuerdo perfectamente eso. ¿Recuerdas esa parte? Bueno, es una preparación donde al paciente lo posicionamos, lo alineamos. ¿Qué buscamos con la simulación? Utilizar accesorios personalizados para cada paciente, para cada limitación que tenga. Vamos a utilizar unos láseres para poder posicionarlo por punto, porque como actualmente la radioterapia es 3D, necesitamos alineación, un posicionamiento confortable para que el paciente se mantenga inmovilizado, o por lo menos lo más... ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer en la máquina sin moverse? Más o menos 10 a 12 minutos es el tiempo que asignamos en equipo. Y ahora explico cómo llegamos a eso en la parte del tratamiento. Perfecto. Entonces, en la simulación, que todavía no es tratamiento, es la preparación del tratamiento, es la posición del paciente, hacemos una tomografía en esa posición con esos accesorios y tomamos las imágenes. Con esas imágenes lo que vamos a hacer nosotros es decirle a la máquina lo que tiene que hacer. Entonces, a la máquina le digo, ok, yo necesito irradiar esta localización, pero tengo este órgano de riesgo, este órgano de riesgo y este órgano de riesgo. Entonces, la máquina actualmente con los nuevos planificadores, sistemas de planificaciones de avanzada que tenemos, vamos a poder diseñar que la radiación se deposite donde se tiene que depositar, entregando la mínima dosis posible para que a futuro no genere problemas esos órganos que están cerca de la zona de irradiación. Entonces, una vez que el plan está listo, se evalúa junto con el físico, con el médico. Si todo está bien y cumplimos con las dosis de tolerancia en los tejidos sanos, es decir, vuelvo a repetir, no generar toxicidad a largo plazo, recién ahí se hace un control de calidad porque es como que las máquinas que usamos son de uso clínico, entonces todo debe tener como un doble control de calidad. Si todo sale bien, recién ahí empezamos la radio. Clarísimo. La radioterapia, ajá, el tratamiento de radioterapia, como les digo, es personalizado de cada paciente y el número de sesiones va a depender de cada paciente, de cada patología. ¿Lo determina usted, doctora, o lo determina el oncólogo clínico? Habitualmente nosotros cuando conocemos al paciente por primera vez y con detalles de qué tratamientos realizó antes, la anatomía patológica, los factores de riesgo, por ejemplo, si tiene ganglios afectados, si el ganglio tiene afectación extracapsular o no, si tiene márgenes próximos o márgenes que el bisturí pasa por el tumor. Todos esos son factores de riesgo que el cirujano, muchas veces por cuestiones de limitación de la cirugía, no puede tener una óptima cirugía. Muchas veces la radioterapia lo que hace, analizando todos esos criterios, es dar refuerzos, escalar dosis, intentamos como que complementar para que el tratamiento sea un éxito. Perfecto. Una vez que el tratamiento está listo, la radioterapia empieza. Creo que no te contesté algo con respecto al número de sesiones, lo determinamos nosotros, en función del tipo de tumor, los factores de riesgo, la edad del paciente, bueno, los criterios, ya esos están estipulados por cada patología. Eso es un análisis que por eso es importante la historia clínica lo más completa posible para poder terminar. Entiendo que ahora hay una nueva área de radioterapia, yo conocí la anterior y una locura, me di una vueltita el otro día, me sentía en Miami, o sea, una cosa impresionante, unos maquinones que han traído. ¿De qué se trata esta nueva área? Bueno, una de las problemáticas que tenemos actualmente son las listas de espera. Y Solta con su gran compromiso con la sociedad, intentando resolverlo, porque lleva años intentando resolverlo. No, es increíble lo que está haciendo la nueva área de este directorio, es increíble. Salió un nuevo proyecto que es un área 2 de radioterapia. El servicio de radioterapia actualmente es uno de los servicios, podría llegar a decir, más grandes del Ecuador. Tiene de nueve máquinas actualmente. ¿Nueve máquinas? Sí. Siete están habilitadas y dos están en proceso de instalación. Pero el objetivo es que la radioterapia o el servicio de radioterapia sea accesible para todos, para dar una atención de alta calidad, con los mejores indicadores de calidad, con los tiempos que se necesitan y con la cartera de servicio más amplia para ofrecerle el tratamiento personalizado que cada paciente necesita. Y el mejor. Exacto, el que más éxito da para ese paciente. ¿Podría pasar que una persona que haya recibido radioterapia necesite más sesiones? En lo posterior, ¿no? Habitualmente nosotros lo que intentamos hacer es que el diseño del plan de tratamiento sea definido antes, porque tú diseñas algo y tú sabes qué dosis recibió el órgano de riesgo que tienes al lado. Entonces, si tú luego tienes que agregar, puede que luego no cumplas con esos constraints. Siempre se intenta planificar desde un principio qué es lo que tiene que recibir ese paciente. Si en caso alguna limitación clínica o algo hay que replanificar, se puede valorar y si cumple los constraints y todo, se busca la manera de poder ayudar a los pacientes. Perfecto. Pilita estuvo en Sorca, Guayaquil y bueno, va a hacer un tour para poder compartir con ustedes todo lo que nos trae esta área de radioterapia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos pacientes por ejemplo al día son tratados con una máquina? ¿Cuántos pacientes por ver el video? Con una jornada laboral de 7 y media de la mañana a 11 y media de la noche. ¡Qué locura! Sí, actualmente el área 2 de radioterapia estaba tratando alrededor de 200, 220 pacientes diarios. El flujo es bastante alto. ¿Qué pasa post-radioterapia? ¿Qué siente la paciente? ¿No queda con una hipersensibilidad? ¿Quedan secuelas o no? A ver, la radioterapia moderna intenta cada vez minimizar las toxicidades. Intentamos que las toxicidades que aparecen durante la radio, que son toxicidades agudas, la mayoría, para no decir el 100% de esas toxicidades, son reversibles. La gente muchas veces tiene el concepto, la radioterapia te quema, la piel se pone roja, oscura, salen ampollas, porque claro, la toxicidad... ¿Y es real o no? Por supuesto, dependiendo. Por ejemplo, si un tumor de mama infiltra piel, quiere decir que yo tengo que llegar a dosis máximas a nivel de piel. Entonces yo necesito que el tratamiento actúe a nivel de piel y es algo que tú lo vas a ver. Entonces vas a ver ese daño en la piel. Pero tenemos que considerar que estamos buscando un objetivo y que lo que estás viendo como daño va a revertir. Entonces hay que, por eso digo que el compromiso del paciente es entender lo que estamos haciendo para poder él en su casa tener los cuidados necesarios para que el tratamiento sea ininterrumpido, que es una clave muy importante dentro de la radioterapia. Así es. La radioterapia es un tratamiento que se debe iniciar y se debe intentar no detener. Obviamente que siempre la clínica manda. Si el paciente clínicamente tiene una toxicidad grado 3, por ejemplo, ampollas que confluyen en zonas que son de pliegue, porque muchas veces depende del contexto del paciente. ¿Podría pasar que salgan ampollas? En algunas localizaciones como pliegues y dependiendo la dosis podrían aparecer. Actualmente, en tratamientos que son más hipofraccionados, esas toxicidades cada vez se ven menos. Y con la nueva tecnología también las toxicidades empiezan a bajar de grado. Es decir, no las vas a ver con un grado 3, sino que vas a llegar a ver una piel roja, una piel morena, pero no toxicidades severas como se veían antes. ¿Qué con cremas y qué sé yo, tratamientos? Me imagino yo que va cediendo, ¿no? De a poco. Sí, el hecho de parar la radioterapia y de cuidar la piel, obviamente que todo eso va a revertir. Pero el cuidado de la piel durante la radio es extremadamente importante. Pero siempre digo que tienen que personalizarlo. El cuidado de la piel, por ejemplo, si voy a tratar un órgano que es en la mitad, vamos a hacer de cuenta una próstata, tú no vas a ver ningún tipo de daño a nivel de piel. Ah. Ok, pero sí es bueno hidratarla, pero no vas a ver ese daño. Distinto es que yo te trate la piel de una mama, que es algo visible porque es un órgano prácticamente externo. Claro. Entonces, es como que hay que personalizarlo y saber qué toxicidades vas a tener y eso es bueno resolverlo en el momento de la consulta inicial. Ok. ¿Qué podés sentir? ¿Cómo tenés que cuidarte? Eso es importante. Si tenés que hacer dieta o no hacer dieta, por ejemplo, los tumores que están localizados a nivel de la cavidad abdominal y pélvica, les pedimos a los pacientes que hagan dietas bajas en fibras porque esas dietas lo que van a hacer es evitar que el paciente se distienda, tenga dispepsia, distensión, meteorismo, eso ayuda a que el confort del paciente sea mejor. Pero en general, una persona que recibió radioterapia después de, ¿qué debe hacer? ¿Cambiar su alimentación? Generalmente, nosotros lo que le pedimos es, la radioterapia va a seguir actuando. Ok. La radioterapia tiene una acción rápida y una acción crónica después, o más lenta, se podría llegar a decir, que es una radioterapia más rápida. Con mediata e inmediata. Exacto. En ese momento, nosotros lo que le pedimos a los pacientes es que mantengan la dieta. ¿Por qué? Porque tú has recibido, un ejemplo, un poquito todos los días, un poquito todos los días, pero eso, al mismo lugar, termina siendo dosis acumulada. Entonces, la gente cree que finalizamos la radioterapia, todo desaparece. No, al contrario, terminaste la radio y tú has acumulado, me invento, 30 sesiones de radio. Quiere decir que la dosis que has acumulado es la dosis máxima que yo te he prescripto. Entonces, ahora lo que necesitamos con más razón es continuar con los cuidados de la piel, continuar con la dieta, para que esos efectos se vayan resolviendo. Porque el tejido sano tiene una capacidad muy alta de reparación. Entonces, el tiempo va a ir permitiendo que las células sanas se regeneren y la toxicidad va a ir resolviendo poco a poco. Pero entendiendo que es un proceso y no todos los pacientes son iguales. No es lo mismo un paciente de 20 años a un paciente de 80. La recuperación es distinta. A eso, Iván, ¿cuándo radio, cuándo quimio, cuándo combinadas? A ver, eso es un poco lo que le comentaba al principio. Los tratamientos son personalizados. Generalmente, el tratamiento en solca se decide de manera multidisciplinar. Entonces, los protocolos van combinados dependiendo el tipo de tumor, la localización del tumor, el estadio del tumor. ¿Pero la radio trabaja en tumor o trabaja después del tratamiento quirúrgico? Bueno, las indicaciones de la radioterapia pueden ser tratamientos neoyuvantes, que son antes de una cirugía. Lo que llamamos neoyuvancia es antes del tratamiento pilar que vas a tener. Ah, pensé que eran después. Eso es adyuvancia. La neoyuvancia, por ejemplo, cáncer de recto hace esquimio radio antes de la cirugía para lograr ciertos objetivos, entre ellos control local, entre ellos conservación de finter. Entonces, el tratamiento se hace combinado. Luego pasa la cirugía y después, según los factores de riesgo, se determinan los tratamientos acércitos. Claro, y casos y casos, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a veces la radioterapia se puede utilizar también con intención radical. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a hacer tratamientos con una dosis alta, pero que ese paciente posiblemente no pase por cirugía. Ok. Por ejemplo, pacientes que tienen tumores de cabum que no se pueden operar o para no hacer cirugías cruentas, muchas veces se utiliza la combinación de quimio radio con intención radical. Por ejemplo, una patología que tiene una prevalencia muy alta, como es el cáncer de cervix. Cuando el cáncer de cervix es un estadio superior al 1B, generalmente se hace tratamiento de quimio radio con intención radical. O sea, vamos a combinar quimio radio y luego haremos un tratamiento de braquiterapia en caso de ser necesario y intentamos eliminar al 100% del tumor. Y después hay otras que son, por ejemplo, en el de mama, que utilizamos la radioterapia como complementaria de una cirugía conservadora. Entonces, se puede utilizar antes, se puede utilizar para evitar la cirugía cuando son tumores que no se pueden operar y vamos a dosis bastante más altas, con intención radical, o lo podemos usar en ayumancia. Y por supuesto, el rol de la radioterapia en tratamientos paliativos para calmar el dolor, evitar fracturas, también tiene un rol, pero ya con otros objetivos. Cuando decimos que Solca o Eequil tiene a los mejores profesionales, no nos equivocamos. La doctora Charamero nos está enseñando un montón. Queremos compartir con ustedes un testimonio de alguien que vivió una sesión de radioterapia. Escuchemos. Mi nombre es Joel Allegues Brito, soy músico, cubano, ecuatoriano. Vine a Solca porque me detectaron un cáncer de cabum, nasofaringeo. En Solca me abrieron las puertas, recibí todo tipo de ayuda, desde ayuda económica hasta soporte psicológico. En esa época Solca no es lo que hoy estoy viendo. Tengo la experiencia de estar en hospitales en los Estados Unidos también y esto es exactamente igual o quizás superior a los muy buenos hospitales que conozco que están en los Estados Unidos. La oncóloga me indicó el tratamiento. Inicialmente me dijo tres quimios. Las tres quimios las soporté perfectamente bien. Luego de recibir las tres primeros quimios, comencé con el tratamiento de las radios. Las primeras radios fueron también muy llevaderas. El área donde recibía la quimio es en el área de la boca. La doctora que a mí me llevó todo el tratamiento de las radioterapias me acompañaba con los técnicos a hacer las radios. Son cosas que yo creo que solamente se hacen en Solca. Tengo muchas anécdotas. Yo recibía la radio y me tenían que inmovilizar para poder que los radios lleguen al sitio que tenía que ser, que yo no me moviera. Entonces un día la doctora me dice, llegas a tener alguna dificultad, te pones ansioso, nervioso, lo que sea, tú me avisas. Yo le dije, ¿y cómo te aviso? Entonces ella me dijo, bueno, me mueves el pie. Entonces un día ya empieza el proceso y yo empiezo a mover el pie. Apagan todos los aparatos. Yo siento, apagan todo, abren la puerta y viene la doctora. ¿Qué te pasa, Joel? ¿Qué te pasa? Uy, le digo, disculpe, doctora, lo que pasa es que yo estaba cantando. Yo tenía por costumbre rezar al Ave María. Yo te salgo, María, llena de gracia. Pero ese día, como soy músico, y lo mío es la rumba y la alegría, ¿no? Y entonces yo dije, vamos a ponerle un poco alegría a esto. Entonces empecé, Dios te salve, María, llena de gracia. Y pues, como lo único que tenía vibra ahí era el pie. Entonces yo estaba con el pie llevando el ritmo. Y eso fue lo que pasó que, ¿cómo se llama? Que entendieron como que yo estaba con alguna dificultad, ¿no? Y la doctora me mira y me dice, ay, Joel, me ha hecho asustar. Uno de mis músicos, con su vasta experiencia médica, entonces esta persona me dijo, uy, te van a dar radio. Eso es matar mosca con cañonazos. Entendí el mensaje como que tú quieras matar una mosca y tiras un cañón. Claro, matas la mosca, pero te estás desbaratando todo lo demás. Entonces esto de matar moscas con cañonazos no existe. Solca, soy testigo de los equipos precisos para combatir lo que hay que combatir y lo otro cuidarlo, lo otro mantenerlo en buen estado. Hay un letrero o el eslogan de Solca que dice que Solca es esperanza de vida, pero yo quitaría lo de esperanza, Solca es vida. Y yo soy prueba fehaciente de eso. Desde el 2018 que me detectaron la enfermedad, luego de los tratamientos recomendados por los médicos, logré salvar mi vida y aquí estoy contando este cuento maravilloso. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca, somos esperanza de vida. Llegamos al último bloque de Más Salud Menos Cáncer. Recordarles que la próxima semana hablaremos de la terapia de cirugía Hyper. Suena realmente de inteligencia artificial como todo lo que hemos manejado aquí en el programa. Recordarles que pueden escribirnos, seguirnos a través de nuestras redes sociales, que la idea es tratar todos esos temas que ustedes quieren escuchar aquí con los mejores profesionales de Solca o Guayaquil. Recordarles también que tenemos un centro de prevención en Solca y que vamos a dejar los teléfonos para que ustedes puedan pedir toda la información y con tiempo hagan sus chequeos en forma anual, que es muy pero muy importante. La doctora Chiaramelo, cerramos un poco ya esto, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar con la verdadera intención que tiene Solca para hacer esta inversión tan importante, tanto en Guayaquil que se va a beneficiar y toda la zona de influencia, que es poder darle la accesibilidad a todos aquellos que necesiten un tratamiento de radioterapia, hacerlo en tiempo y forma, sin lista de espera, con la menor toxicidad posible y con la mejor tecnología y seguir trabajando porque hay muchas técnicas que tenemos que poner en marcha, como radioterapia cerebrales o corporales, como radioterapia intraoperatoria. Este compromiso inmenso es para ustedes, para la población, para todos los que los necesitan y mantener un objetivo claro, que es los estándares de calidad con una muy buena calidad humana para el beneficio de todos. Hermoso, mejor resumido, imposible. Un placer enorme haber compartido con usted, doctora Chiaramelo, y con ustedes nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! Móvil Hospital es el socio estratégico que lo hace posible. Móvil Hospital, comprometidos con la calidad. En esta lucha somos más que el cáncer. En Solca tenemos más de 70 años de experiencia en su detección y lucha, con equipos y profesionales altamente especializados, y nuestra capacidad de atención sigue ampliándose. Aquí sabemos cómo pelear por tu vida. Solca. Somos esperanza de vida.